Llegó el momento de la nota buena del día, o la buena noticia de la tarde, mejor dicho. Fíjese que a inicios de este mes de marzo fue lanzado en todo el mundo el videojuego Mulaka, el cual se basa totalmente en la cultura rarámuri del norte del país. Este software fue desarrollado por el estudio mexicano Lienzo, el cual se ubica en el estado de Chihuahua. El juego fue resultado de una exhaustiva investigación de casi dos años, la cual realizaron los creadores en la sierra Tarumar. Nos dimos a la tarea de ir a las comunidades y hablar con sus líderes, queríamos hacerlo con respeto. Pedimos permiso para hacer el videojuego, dijo Guillermo Vizcaíno, programador y escritor de dicho juego. El protagonista es un personaje llamado Mulaka, que en rarámuri significa espiga de maíz, el alimento sagrado. El personaje se mueve corriendo y nunca se cansa, recordando la famosa habilidad de esta cultura para correr por horas en la sierra. Las historias y niveles a los que se enfrenta están basados en mitos y leyendas de los Tarahumaras. Además, todos los escenarios 3D muestran lugares reales de la sierra de Chihuahua, como la ciudad de Paquimé, lugar protegido por la UNESCO, que actualmente son ruinas, la cascada de Vaseasiachi y las barrancas del cobre, entre otros. Por si fuera poco, el soundtrack del videojuego cuenta con instrumentos y ritmos originales de esta cultura, o los músicos del estudio convivieron con músicos tarahumaras en la sierra para conocer sus sonidos específicos. Queríamos mostrarle al mundo que no existen nada más las culturas que son populares, como los griegos, los romanos, los samuráis, los vikingos, o aquí mismo en México, los aztecas o los mayas, que son increíbles, pero tenemos más, afirmó el programador. Sin embargo, el estudio aclara que no se trata de un videojuego que busque ser educativo. Mulaka está disponible en todas las plataformas de nueva generación, Nintendo Switch, Xbox, Playstation y PC. Con ello se convierte en el primer videojuego mexicano que logra lanzarse en las plataformas gamers más importantes al mismo tiempo. No solo en México, sino a nivel mundial. Ya está, Mulaka, para cualquier videojuego que tú tengas en casa. Hay que adquirirlo, hay que apoyar a nuestra cultura.